Atrayendo situaciones favorables en tu vida. Como lo habíamos dicho, este video lo estamos estrenando el 11 del 11 y espero que más o menos lo puedan ver y lo compartan, lo compartan para traer situaciones favorables a su vida. Lo vamos a trabajar con energía cósmica, la cósmica de las playas, en este cuarzo. Entonces, bueno, vamos a necesitar, si no tienen un cuarzo como este, para trabajarlo, vamos a centrarnos en este cuarzo. En este cuarcito, yo me voy a poner por acá. Y también en este mudra, el mudra hakini. Mudra hakini es la unión del hemisferio derecho, hemisferio izquierdo para traer situaciones favorables a tu vida. Si tú deseas algo que sea para ti, así como encontrar el amor y poder encontrar la razón para perdonar a esa persona. Y aquí, pues, en la mente trabaja más la parte de lo físico, un nuevo ascenso en el trabajo, este mayor salario, una casa, un auto. Y aquí más situaciones del corazón, la pareja, el amor, también encontrar tu vocación. Todo lo que es esta parte. ¿Qué quieres atraer? Este 11 del 11, aquí en el canal de Chispa Divina. Entonces, vamos a preparándonos. Primero, lo que nos tenemos que preparar es, como les decía en un video previo, el cuarzo, haber trabajado con ustedes un día, sí, haber dormido con él. Si no, ahorita, mientras, antes de iniciar la meditación, póngalo en sus manos, háblenle y comuníquense con él. Y también, visualicen cómo entran al interior de este cuarzo. Imaginen que seas un cuarzo gigante. Y ustedes entran ahí, en un nivel cuántico. Y empiezan a sentir toda la energía de Madre Tierra, que simboliza el cuarzo. Toda la energía entra por tu chakra corona y se ancla por tus pies. Y en tu corazón emana una energía rosa, rosa, rosa. Y conectas con la energía de tu cuarzo. Ok. Eso es para conectar con el cuarzo o simplemente en esta posición, como está la foto. Sí, puedes parar. Y tener esta energía. Visualiza que de tu chakra corona, o sea, de aquí, de la cabecita, entra un rayo dorado. Conecta con tu corazón. Sale por tus manos. Y mandas esa energía al cuarzo. Inhala. 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 Conecta desde el amor del Padre. El amor. A la Madre. Y listo. Vamos conectando. Si no cuentas con ningún cuarzo, simplemente en el momento del video, pon tus manos aquí, en este cuarzo. Ahí está. Me voy a acercar aquí en la cámara para conectar con este cuarzo, ¿no? Simplemente así, con tus manos. Acarícialo. Y conecta con este ser elemental. Vamos a iniciar. Voy a poner aquí cerca del micrófono la grabación. Otra cosa importante. Si tú lo quieres hacer con un papelito, puedes poner en el papelito, quiero que esta situación se manifieste en mi vida. Y pones el papelito y encima pones el cuarzo. Y vamos a estar trabajando con el cuarzo. Otras situaciones. De aquí está el deseo y de aquí está el deseo. Entonces, visualizas que sale al cuarzo. Esa intención lo conectas del corazón al cuarzo. De tu mente al cuarzo. Y instalas, improntas ese deseo en el cuarzo. Realiza que sale de aquí o de aquí. Y listo, ya está. Ya está esa intención. O poner un papelito. Sí. Comencemos. Comencemos. Entonces, hay que poner atención al audio. Es una técnica. Pleiadiana. Por Juan Manuel. Yordiano. Comenzamos. Entonces, en cuanto empiece a hablar, yo voy a empezar, ustedes también, a hacer, visualizar cómo está llegando eso a su vida. Eso que ustedes pidieron, cada quien pidió algo diferente, pide algo diferente. Entonces, visualizando cómo poco a poco está visualizado, cómo está llegando con este mudra haki. Eso es. Entonces, tomando tu cuarzo, ya sé que lo pongas aquí. Observo cómo ingresa el aire, inhalo uno. El aire se va de mí. Exhalo dos. Cuando inhalo, la vida ingresa en mí. Cuando exhalo, la vida se va de mí. Solamente suelto. Solo respiro. Inhalo uno. El aire ingresa en mí. Exhalo dos. Y suelto. A partir de este momento, nada importa. Nada importa. Mi mente va hacia adentro mío. Nada importa. Eso es. Solamente suelto. Nada importa. Eso es. Eso es. Solamente suelto. Loft importante. Solamente suelto. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Loftime. Eso es. Eso es. y 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 la brisa entra y 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 ¡Solo suelo! 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 Bye-bye.